¿Qué opina de Chiquis? Que ya ve que ahora la criticaron por enseñar su traserito. Ella es libre para mostrar lo que ella quiera porque ella está en su libertad. Pero yo miré y dije, wow, es Chiquis, Chiquis es Chiquis y es negociante también. Hacen las cosas como piensan que les va a ir mejor. ¿Le gustaría conocer a Emilio? Lo conociera, lo saludara y sí, pero que no me los presenten como que el esposo o la esposa y todo eso y que al rato se van a divorciar y quieren que nosotros también nos separemos y nos divorciamos de ellos. Estoy en contra de eso, pero si quieren presentarlo como una, aquí está mi amigo y todo eso, ah, bueno, qué buen amigo y todo eso. Ojalá que sí este muchacho sea de buen corazón y sepa tratarla y sepa cuidarla, valorizarla, no por su fama, sino por lo que Chiquis es, por lo que es una buena muchacha, una buena mujer. La dinastía Rivera a mí me cae bien gorda. Dinastía Rivera, eso viene a destruir, viene a... ¿A dividir? A traer división entre la familia y eso es lo que... Y sí, lo estoy pensando y que escribir un libro así me cae gorda la dinastía Rivera. ¡Wow! Te ríes tú nada más, Raúl, oye. Pero mira, aprobando de cierta manera, no aprobando la relación, pero diciendo, bueno, si ella está feliz y es lo que quiere hacer, pues que lo haga. Chiquis es una mujer adulta y puede hacer con su vida lo que quiere, siempre y cuando no se haga daño ni le haga daño a los demás. Claro, y además se merece toda la felicidad del mundo esa muchacha. Claro que sí. ¡Gracias!